Sí. ¡Atención! ¡A la batalla! ¡Marcha! ¡Avancen! ¿Órdenes? Sí. ¡Hola! Estoy en camino. ¡Cazadora! ¡Atención! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¿Cuál es la orden? ¡Cazadora! ¡Sí! ¡Constructor! ¡Mande a la batalla! ¡Avancen! ¡Sí! ¡Constructor! ¿Cuál es la orden? ¡Estoy en camino! ¡Constru! ¡Constructor! ¡Sí! ¡Hola! ¡Leñadora! ¡Sí! ¡Leñadora! ¡Atención! ¡Por la patria! ¡Mande presidente! ¡A la batalla! ¡Por la libertad! ¡Avancen! 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 ¡Por la patria! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Sí! ¡Avancen! ¡Sí! ¡Estoy en camino! ¡Cazador! ¡Atención! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡Atención! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Atención! ¡Marcha! ¡Ya! ¡Avancen! ¡A la batalla! Sí. ¿Cuál es la orden? Así será. Hola. Así será. Cazadora. Sí. Estoy en camino. Cazador. Sí. Hola. Sí. Así será. Estoy en camino. Cazadora. ¡A demanda! ¡Marcha! ¡Ya! ¿Órdenes? ¡Avancen! Sí. Hola. Cazadora. Sí. Cazadora. ¿Cuál es así? Sí. Cazadora. Así. Así. Sí. Así. Cazadora. Cazadora. ¿Cuál es la orden? Cazador. Leñador. Leñador. Sí. ¿A esto sí? Cazadora. Así será. ¿A esto sí? Cazadora. 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 Sí. Sí. A esto sí. Así será. Cazador. Cazador. ¿Qué ordenes? A la batalla. ¡Avancen! A la batalla. Sí. Sí. ¿Cuál es la... Esto sí será. Ataca. 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 Sí. Cazador. Cazador. Hola. Cazadora. Sí. Constructor. Atención. Leñador. O... Atención. Ataca. Por la libre marcha. Ya. A... Avancen. Por la marcha. Ya. Sí. Estoy en camino. Así será. ¿Quién? A que así sea. A que así sea. Mande, presidente. Amén. En el nombre del paque. Así se saquen a los invasores. ¡Viva la salvación! Hola. Amén. El nombre de Mahola. ¿Quién busca salvación? ¡A que así sea! ¿Cuál es la... Minera? Sí. Constructora. Constructora. ¿Cuál es la orden? ¿Sí? ¿Cuál es la orden? Así se asadora. Hola. Mande. En el nombre del padre. Que amé. ¡Saquen a los invasores! ¿Quién busca salvación? Mande. ¿Es that your state? ¿Cuál es la... Así será? ¿Es too small? En el nombre del padre. ¿To join the United States of America? Hola. Mande. ¿Quién busca salvación? Amén. Sí. Así será. Cazador. Sí. Cazador. Sí. Estoy en camino. Hola. Por... En el nombre del padre. Que así sea. Sí. Así. Estoy en camino. Así será. Hola. ¿Cuál es... Cazadora. Sí. Cazadora. Cazadora. Sí. Cazadora. ¿Cuál es la orden? Sí. Estoy en camino. ¿Sí? Cazadora. Cazadora. Minera. Sí. Así se esté en camino. ¿Aquién busca salvación? ¿Cuál es la orden? Estoy sí. Así es. Así es. Así es. Sí. Cazador. Cazador. O bien buscas salvación, o bien buscas en que así sea. Sí, cazador. ¡A la batalla! En el nombre del Padre. En camino, muéran los pasores. En camino, ataca. En el camino, muéran los pasores. Por la libertad, ataca. Por la libertad. En el camino, en el entendido. Ataca. En el entendido. Muéran los pasores. ¿Cuáles son mis blancas? Ataca. Hola, ¿sí? Listo para la emboscada, comandante. Se lo van a esperar. ¿Cuáles son mis blancos? Fuera, los invasores. Sí, mi co... Listo para la emboscada, comandante. Porque así sea. En el nombre del Padre. En camino, por la libertad. Así será. ¿Cuáles son mis blancos? Sí, mi comandante. Ataca. Sí. Estoy en cazadora. ¿Cuáles son mis blancos? Fuera, los pasores. En el entendido. En camino. ¿Cuáles son mis blancos? Sí, mi comandante. Lo van a esperar. Lo van a esperar. Hola, constructor. Constructor minera. Listo para la emboscada. Entendido. Comandante. Así será. En el nombre del Padre. Por no que así sea. ¿Cuál es la orden? Así sí. ¿Cuál es la orden? Así sí. ¿Cuál es la orden? Estoy en camino. ¿Cuál es la orden? Así será. Sí, sí, sí. Sí, mi comandante. Listos para disparar. Ataca. Listo para la... Ataca. En el camino. Muéran. Pasores. Sí, mi comandante. La libertad. Sí, mi comandante. ¡Listos para la vaca! Listo. ¿Cuáles son mis blancos? Ataca. Sí. Cazador. Así será. Cazador. Sí, mi comandante. Comandante, listos. En el camino. Así será. Sí. Cuáles son mis blancos. Entendido. Comandante. 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 ¡Listo para la emboscada, comandante! ¡Por la libertad! ¿Cuáles son los datos? ¡Listo para la emboscada! ¡Sí, mi comandante! ¡Listo para ¡Viva México! ¡Sí! ¡Sí, sí! Constru, constru, leñador ¡Sí, mi comandante! ¡Ataque, muera, ataca! ¡Muera, los invasores! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Listo para la emboscada! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Viva México! ¡Apaste, sin! ¡Listo para la emboscada! ¡Listo para la emboscada! ¡Ah! ¡Listo para la emboscada! ¡Mi mio kluse! ¿Viva México! ¡Listo para la emboscada! ¡bankados no!" ¡Like a la emboscada! ¡Maldito! ¡G documentary! Estupendeñadores, preparados por la libertad. ¡Vamos a salvación! ¡Acá! ¡Van a su vista! ¡Fueran los invasores! ¡Se lo van a atacar! ¡Apete! ¡Esto para la libertad! ¡Ataca! ¡Fueran los invasores! ¡Sí! ¡Hola! ¡Así cazadora! ¿Cuál es la constructora? ¡Constructreñadora! ¡Sí, mi comandante! ¡Sí! ¡Ataca! ¡Fueran los invasores! ¡En camino! ¡Ataca! ¡En camino! ¡Fueran los invasores! ¡En camino! ¡Por la libertad! ¡Se lo van a atacar! ¡En camino! ¡Por la libertad! ¡Ataca! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡Por la libertad! ¡Ap sensor! ¡Ataca! ¡¿A dónde los invasores! ¡Ab野 a diner en México! ¡Ataca! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ataca! ¡Mate los pies a un amigo en México! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listo para pelear! ¡Ataca! ¡Comandante! ¿Cuáles son mis blancos? ¡Prende la mecha! ¡Fuego! ¿Querén? ¿A dónde nos dirigimos? ¡It's better to offer you!